SOCORRO es mi pandi que que EY QUE MÁ SUÁTICO SOY LA NADIE DIOS A MÍ TAMBIÉ QUE MEJOR QUE EMPEZAR CON EZO estaba yo ahi pues gastando los boletos que tengo a mi se me ha tocado algo chachi y me ha tocado un alma una daga y he dicho pues vamos a empezar el capitulo desde aquí que los boletos se tienen que gastar pero tarda mucho tiempo así que me he ganado un alma toma ya a primer canto te llevas una daga o te pillé esto es un moai no tío es pa mi venga va yo supongo que es pa mi porque es una daga oh hace bastante daño pues nada te voy a meter un moai que te va a cagar jajaja madre mía vaya armas más raras me tocan bueno no lo voy a dejar aquí ya he gastado unos 10 boletos no me ha tocado muchas cosas vacaciones y y caramelos lo de siempre bueno a ver bueno de ya que luna tiene algo que contarnos a ver que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa nos la he comprado un regalo a de ya control ya van dos que le regalo tres eh es decir de ya tu me debes alguno sorpresa ay esto es para ti que monos gracias gracias y ahí dentro un osito el peluche que mono no me esperaba menos de ti de ella que está super feliz me alegro que te vaya a gustar el peluchito ay dios mio como sube ahí la pinta ay 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 a la gran amistad bueno 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 esto va subiendo eh, esto va subiendo y ya está, y ya no pasa nada pues nada, vamos a papear un poco que por cierto diréis, luna tienes aquí, por cierto esto de aquí la goriteína es lo que me dio al matar a la gorila y esto es lo que he encontrado en un cofre que ahora lo voy a explicar vale de momento la goriteína me la voy a dar a mi porque yo quiero ataque aunque de ella también debería de tener ataque así que no se a quien dárselo en serio creo que se lo voy a dar a de ella, venga va a ver que tal, ay para que tengo esto fuerte pues nada, pues que asco pues que casi se me muere macho por que tío, puntos de magia y defensa, venga para Harry que la defensa tendrá muy bien me no va a bajar, oh le ha encantado en serio, pues venga pues te doy otro venga el otro para ti, porque le encanta entonces yo soy buena y las cosas que me gustan yo se las doy tenemos algo más por aquí, tenemos la copa anterior esta asquerosa que de ella ya no puede más entonces se lo doy a Papyrus, venga va para que tenga el mal, pues no le gusta ni nada esta como... caca culo, caca, caca esto su velocidad esto a mi no me gusta la marimiel, es que Harry ya está lleno pues nada, pues no vamos a ir venga, vamos a partir que os voy a comentar una cosilla que me he dado cuenta en el juego os recordáis que me decíais, Luna no has abierto los cofres por que salían cofres en los mapas y tal y cual, vale, os voy a comentar, vale veis estos cofres de aquí que ya están abiertos y diréis, Luna, has encontrado los cofres grandes no, el cofre grande sale cuando has descubierto todo el mapa es decir, sale abierto cuando has descubierto todo el mapa entonces he dicho, bueno, pues lo voy a hacer fuera de cámara y si sale algo chachi lo grabo, no he encontrado nada chachi lo único que he encontrado a chachi han sido unos frutos secos que ya habéis visto que se lo he dado a Harry creo que se lo he dado, que le daban de fin ah, no me acuerdo, así que nada no había nada interesante ya tengo todos los cofres abiertos y vamos a seguir la historia que vamos detrás del archimago así que venga, vamos a darle engaña acabo en 10 señorita Luna, esperate un momento que va detrás hombre, Yuki, que tal uf, uf, tienes ante vos al guardia real Yuki no, si ya, si ya te conozco, te tengo calao que no me has dejado entrar dos veces o tres, o cuatro os dejeis al reino vetino de Aladoravia y con cuidado señorita misión cumplida vuelvo al castillo si me disculpáis pues nada, vete Yuki, a ver si encuentras a Yuno por ahí jajaja y hacéis cositas juntitos pues nada, pues ya que podemos pues vamos a seguir podemos seguir podemos seguir la historia de mi topea si, 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 a por todas pues venga, vamos allá una carrieta, estoy todo el rato mirando que grave para que no me pase lo de la ultima vez tío, que ha sido todo un chasco eh la primera vez que me pasa bueno, las rocas narizotas no pasa nada ahora tengo mi técnica torbellino de cochillas que hace mucha pupa encima te meto con el moai ahí que no mató ni uno pero bueno, cuenta conmigo pues venga, va, Harry tu puedes ahí estamos, si si no fue por Harry los combates durarían el doble victoria pues venga, vamos a seguir ahí estamos, soy un poquito de nivel tenemos más choco roca chachi porque no me gusta nada pero para el destino así se habla pues muchas joyas de momento muchas joyas nos va a deparar bueno ahí tengo un pocurrí de malotes pues nada un poco de pim pam pum que hay de atún puede ayudar la hoja de ella, claro que puede ayudar me dio tío con papiros, con ella, con Harry este todo rato vas con mi abuela cuando intenta decir los nombres de los nietos que me lío muy, me estoy haciendo vieja ya muy bien así me gusta, no he dudado de vosotros ni un momento papiros vas vas más mamoso que el culo de un oso y si cambio mi grito de guerra, vale pues se está haciendo de noche vamos a acampar ahí en medio oh me encanta acampar es como muy tranquilo y a mi me encantan las cosas tranquilas y de paz contamos historial de miedo y entonces entonces que escucho una voz mira mi cara era un siniestro susurro jejejeje que tensión mamadita papi yo soy un cagado de repente una sombra surgió de la nada y dijo entonces que tengo una cara de mala mi cara, donde esta mi cara ay que mierda hay muchos momentos ay dios mio un dia voy a hacer un mejor momento de mitopía consolar porque es que esto no tiene perdicio consola a tu compañero cuando reciba daño donde te duele ay ay se tiraron toda la noche contando más historias de miedo vamos que al final acampamos para dormir podríamos haber seguido pero bueno esta bien descansar de vez en cuando y despejar la mente no y por fin se hizo de día ah ah pues al final si que se han sobao jajajaja buenos dias que ya salio el sol vamos a continuar a tope pandilla y yo yo estaria que me arrastro de no haber dormido toda la noche encima con historias de miedo venga hombre bueno hay mas diarios por aqui pues nada ahora que...a ver un par de gherinas de allí a que arriba al hombre para ayudar tambien de cuchillas ahi kamo ahi nos meto ninguno uuuah Zap iros moita malo de ella tam 자기 bueno tío no no casi no hay洞 odio cuando pasa esto jajajjaja jajajjajjaja jajajjo jajách ojo quede yo no jeden etpe ningun malo que se r tuvo diciendo jajajjaj sirme ahi estamos jajajaj sicher firme, ánimo, Harry, apoya a Luna gracias, eres el único que de momento no está tan malo más afinidad ahí en medio de la batalla mami a Harry, yo tengo poca afinidad de momento eh, pero bueno está bien que vaya subiendo, está bien otro ataque, torpello de cuchillas papirus te voy a meter y la gota como al vaso me he enfadado con papirus me he enfadado, pues normal normal, no me deja hacer mis cosas bueno, bueno, nos hemos cargado chupate esa no, no y si nos ponemos los dos malos que, ahora de ellas vuelven, sí y ahora soy yo la que le hace la zancadilla, tío, pobrecillo y ahora el papiro vuelve a su ser yo te ayudo, venga, va ahora la única mala soy yo monstruitos a mí, tú no eres luna pues no puedo hacer nada bueno, sí, la zancadilla y portarme mal bueno, ahora se ha parado conmigo pero bueno, aquí hoy nos paramos con todos, eh bueno, 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 bueno yo paro con papiros y Harry conmigo espero que me perdone estaba poseída, no era yo no era yo ha estado chupado joder, no quiero que estés enfadado venga, a la posada, ¿no? ahí estamos empezamos empezamos fuerte, eh empezamos fuerte tuvimos como dos, tres enfados al principio del capítulo ahí estamos recuperando energías oh ¿qué ha pasado? ¡socorro! es mi pandi ¿qué? ¿perdón? ¿eh? pues me ha remado hasta la ropa vos, por qué, un cochino que me ha cambiado la ropa ¿dónde se ha metido todo el mundo? ¿cómo eres todo un imán para las penurias, hija mía? no, si ya que me va a contar me ha chivado congi si ha pasado por ahí mientras dormías y ha raptado al resto de la pandilla ¿qué me dice? ni siquiera yo sé dónde pueden estar así que más te va a leer en su busca antes de que sea tarde entonces no hay tiempo que perder estoy ahí con una cara de un momento de mis cosas que me ha robado congi me ha robado uy, se me ha olvidado hablo quedado tus poderes con una maldición pero bueno ya no me falta me ha echado una banda ahí un pudo de sol como si no tuviera bastante ¿eh? ojo ¿de qué te ríes? más haki si tienes narices te voy a meter una joya que me cabe en diez es que ¿cómo? tal y como están las cosas lo tienes crudo la verdad yo también yo en fin te preciere un nuevo poder gracias gracias aunque soy una de la enrollada tendrás queja ¿eh? pues sí unas cuantas pero bueno de paso he añadido algunos oficios nuevos regalo de la casa ah, que bien uy, oficios nuevos está guay, ¿no? eso dice que puedo ser uuuh puede ser un gato ah, he tirado el palo perdón es que ha sido la emoción ay, quiero ser un gatito ah un pelito de patas suaves largos bigotes cigarras afiladas que hacen popa encima pone popa esto te ha hecho para mí de abril yo no eso no es lo mío y científico madre mía que pelo lo siento pero utilizado el palo de la ciencia y la tecnología me gusta la tecnología pero me gustan más los gatitos aaaaaaah yo soy un gatito luna se ha convertido en gata ay, 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 ay ah, ay, ay más después gata luna ay, ay dios estoy ay, que high, tío jo, jo, jo gracias ahora sí que me cae bien ay, ya no tengo ninguna queja en serio gracias mientras tanto se está poniendo la cosa muy fría ay, 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 ay ¿Qué os ha pasado? ¿Dónde la gente estamos? Lo último que recuerdo es que el achimago nos estaba dando Pero bien Seguro que el muy gran ojo nos ha encerrado Un momento ¿Dónde está Luna? Ah, te das cuenta que no estoy Me da el rastro de ella Luna sabe cuidarse sola Seguro que ella está en camino para rescatarnos Ahí, Harry Harry confía en mí Tienes toda la razón, ahí, ahí Una vez de fiar, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, papiru, ya desconfiar ¿A que no te salgo a ti? ¿Y? ¿Y? Es que tiene broso todo, tío Pues nada Pues me he quedado soli Soy una gata y me he quedado solita Es que ser gata lo compensa, pero bueno Y mira, me quiero comprar un plátano Pues nada, me voy a capricho de comprarme un plátano Es que es lo único que puedo tener ¡Oh! Encima he puesto con tres Pues chachi Pues todo chachi Todo super chachi Y me voy a ayudar Hombre, a ver, lo bueno es que todo el dinero es para mí Y toda la comida es para mí Así que, a ver, los hamburgoblins no me suelen gustar Pero me lo voy a comer Me lo voy a comer Me lo voy a comer para que me dé más ataque Ahí está, pues bueno Me ha gustado así, así Creo que era de ella que no le gustaba Esto no me gusta Esto ni fu ni fa Voy a subirme A ver, la chocorroca no me gusta Esto tampoco me gusta Este caníbal Así, así Podría subirme un poco los puntos de magia, ¿no? Ahora que tengo el colbellino de cuchillas Pues digo yo que no estaría de más Subirme un poco Vale, estoy llena Ya estoy llena Ya con dos de estos Ya estoy Bueno, pues vámonos ¿Qué partir con este nif? ¿Y con cuál otro voy a partir, más gente? Si es el único que me queda Eh Pues ya, ya Pues vamos a seguir A ver dónde nos vamos Siguiente zona Perdón, ya dejo de ser tonto Es que me ha volado esta música Está guay Hay de más personas que no le voy abajo Lo veis De rosita ¿Quién será? ¿Quién será? Encima tiene el pelo rosa Me gusta mucho el pelo rosa Es cierto de Aragoravia Bueno, espero haya traído botellas de agua Porque hace calor Es que me voy con traje de gatito A por todas Ñe, 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 Ñe Qué nervios Ni, no, ni Ni, no, ni Yo y mis palabras raras Creo que aquí hay algo enterrado Bueno, vamos a buscar Aunque seguro que me voy a hacer un poco de pupa Pero bueno Bien Ñe, 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 Ñe Como tengo mis tarpitas suaves ¿Qué? Aquí no hay nada No, tiene que haber algo Puf, puf Bueno, vamos a otro de vida Pero tiene que haber algo más Seguir grabando Venga, va Ya falta poco Aunque sea un plátano Que me viene muy bien ¿Eh? ¿Qué es eso? No he encontrado algo de dinero Algo cuanto es ¡Viva! Esto es como encontrarte 10 céntimos en el suelo, macho Pero bueno Mejor eso que nada Esto es un poco rollo, la verdad Que me voy sola Entonces No necesito a nadie más Bueno Lo que acabo de soltar, ¿eh? Eh, que estoy yo sola Escorpión me dedica Oh, pobrecito Pues que no le quiero hacer pupa Elige un objetivo ¡Ya! Tú no, escorpión me dedica Oh, pues me dedica Pero que haga las yotas Que no veas, ¿eh? La verdad es que no puedo hacer muchas cosas Y ya está Ya lo he matado ¡Uh! Todo es más kawaii Siendo gatito, ¿eh? Eso es así ¿Qué dices? ¿Soy nivel 1 otra vez? Se parece que he vuelto a empezar el juego ¿Qué me estás contando? Encima me ha dado 15 ¿Qué habla de cenar? Pues no sé Qué nervios Estoy flipando mariposinas Madre mía Estoy agotadísima Ya que el desierto iba a agotar Estoy sudando la gota gorda Hace muchísimo calor Ay, que me demayo ¿Qué ven mis ojos? O sea, un espejismo ¿Qué veo? No, parece verdad Me voy a sentar un rato ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Ay, qué rico! Me he pinchado el culito ¡Me he trasero! Cuidado con los pinchos ¿Qué pensaba que era eso? Un sillón o algo así ¡Ánimo yo! Ahí estamos Hay que animarse a sí mismo Y quererse mucho Pero mirad lo que hace El camino Hace zig-zag Hace para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Parece una montaña rusa Bueno, ¿qué es esto? Torre cactus Me da a mí que voy a hacerme pu para atacar, ¿eh? Bueno ¡Ostras! Salero, salero No, santuario, ¿no? Que cojones, salero, salero Ahí estamos Punto de vida Chacachá, chacachá, chacachá Vale Y vamos a... Ataque Ahí estamos ¡Vamos, lunita, que no puedes! Ahí No sé ni para qué me he curado Chiqui Está acantado Son muy débiles estos monstruos, ¿eh? Luna sube a nivel 2 Afira garras Afira garras para causar más daño en el siguiente ataque Vale 6 puntos de experiencia adicional ¿A quién se los das? ¡Uy! No lo sé Estoy indecisa Más 13 de... Sí Pues qué bien Sé fuerte ¿Qué comí ayer? Ya ni se acuerda Se me va a la olla en el desierto, ¿eh? Abrir, abrir, abrir Dinero, dinero, dinero Con los boletos, tío ¿En serio? Venga, vamos a seguir Pues nada ¡Una posada! ¡Meno mal! Y ya era hora de llegar a la posada, tío Ha salvado a 300 habitantes de mitopía Y yo solita ¿Tú ves a alguien más por aquí? Poder divino Mejora para el salero Me encanta Me encanta Hombre, la verdad es que cuando la cosita pelea aguda Pues viene bien el salero La verdad Así que hoy no me voy a quejar Santuario es más seguro Ah, que no era seguro Bueno Me alegro La virtud de los habitantes Más poder Bla, bla, bla La esperanza, la mitopía Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Tu próximo desafío Sorpresita Jo, jo, jo Ah, bueno, lo de siempre Jo, estoy solita ¿No? ¿No? ¿Hola? ¿Alguien ha venido a verte? ¿Cómo? ¿Abrir? ¿Qué es? Ojo, viajarse compañía es difícil, ¿verdad? Pues no ves la cara que tengo de perilla Ya te digo Disculpa, retraso ¿Qué retraso? Le he pedido a alguien que se una a ti ¿Quién? ¡Viva! Ya no voy a recibir yo ya sola Esta persona te acompañará en tu viaje Por tu nuevo territorio ¿Eso quiere decir que voy a tener una nueva pandilla? Oye, esto es como Elige a mí que te acompañe en tu periplo Necesito Necesito un personaje Necesito a alguien que mode mucho Bueno, aquí tenemos a nuestro nuevo personaje Ahora veréis quién es ¿A quién he elegido? ¿Quién es esta? Diablilla Yandere Encima la he puesto Diablilla porque Aunque sea una Yandere Interiormente es una Diablilla Y le gusta sembrar el caos A todo lo que le quita a Senpai Así que Me encanta ¡Hola! Soy Yandere ¿Sabes cuál es mi oficio? Diablilla Necesito seré de mucha ayuda Pero puedes contar conmigo Yandere se ha ido a tu pandilla Es que ya la hora de meter una chica en la pandilla Y qué mejor que Yandere Con la que me llevo también ¿Eh? Que ella Ella sabe lo que se siente Cuando te intentan quitar a Senpai Así que Yandere está un poco perdida Así que echarle una mano En lo que puedas No te preocupes ¿Entendido? He llevado a dos personas más Para que se unieran a la pandilla ¿Más? Bueno, bueno, bueno Voy a poder poner en los comentarios ¿Qué personas les gustaría Que se unieran a esta nueva pandilla? Para teneros en cuenta también Ahí Deben de estar al caer Bueno Eso quiere decir Que llegarán pronto Viaja con esta nueva pandilla Hasta que encuentres a la anterior Jojojojojo La verdad es que Se me hace un poco raro Cambiar de pandilla Dios ¿Cómo que me deshago de las anteriores? Eres que en que la habitación Se los hará a Yandere Pues es que salgo conmigo Ahí vamos Están las dos Yandere juntitas Y vamos a comprarle algo A la pobre Yandere Eh Quiere Pues un tenedor Para acabárselo A alguien Y a mí me parece muy bien Encima es baratito Así que Yo te doy el dinero Para que te vayas a comprar Tu tenedor Te habría comprado Un tenedor Es que es muy mola Si de diadilla Me encanta A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a equipar Yo creo que quería algo también ¿No? Ropa o algo así ¿Puede ser? Yo quiero ropa Luna quiere unas garras bicolor Uuuu Si, 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 si Si, 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 si Todo para ti, todo para ti Encima es que es barato Pero bueno Pero me acabo de mentir a mí misma Este capítulo no me está gustando Luna devuelve todos los 40 gramas Que no se ha gastado Bueno Al menos tengo plátanos Bueno Yo lo voy a dejar aquí En los comentarios Si os gusta que haya metido Allá derecha Encima de ti Ya brilla Que está súper mona Y dame Dale like enorme Para más Mi topía Y no veis Este vídeo Muah ta Sayonara Ya